y estamos listas para el debate entre nosotras y creemos o no creemos en el amor a primera vista o como yo digo más bien el antojo a primera vista y está con nosotros nuestra experta que es sexóloga y la es la doctora que también es especialista en conducta humana jenny márquez bienvenida bienvenida este temazo además exactamente porque fíjate cuando hay gente así como más romanticona siempre dice que el amor a primera vista es lo que sucede cuando ya te escuché es cuando las almas se reconocen de otras personas eso es lo que dicen así dice yo sí creo yo sí creo en eso de repente no amor a primera vista pero si ese gusto esa atracción atracción si ve entre un montón de gente alguien y esa persona te llama la atención porque algo hay ahí no pero te puede llamar la atención pero de eso a que caiga ya enamorado me parece a ver a ver cuando tú ves un par de zapatos no te enamoras enseguida no te enamoras porque ahí no hay que tomar en cuenta la personalidad te enamoraste a primera vista luego ya lo conociste le diste la segunda vuelta y dijiste no gracias exacto pero eso no es amor antojo a primera vista sí amor como tal ya es otro nivel verdad pero lo que ocurre con esa primera vista es realmente el enamoramiento y eso es así rapidísimo que pasa aquí en nuestro cerebro la serotonina la oxitocina la dopamina que en lo que a ti te gusta alguien obviamente según tus gustos previos tu filtro previo de acuerdo a ciertas características a cierto algo que ya te mueve las mariposas del estómago miras como dice daniel haces allí como que la ja y el cerebro dice el escaneo el escaneo el escaneo dopamina serotonina oxitocina esto me gusta todo lo que domina todo lo que domina pero fíjate es interesante lo que acabas de decir porque muchas personas dicen es que no nos enamoramos con el cerebro y todo lo que dijiste está en el cerebro los químicos del enamoramiento 100% serotonina oxitocina dopamina a ver chiqui bienestar gustico que dice tenemos a chiqui que ella es la experta en amor a primera vista el enamoramiento a primera vista me pasa constantemente puedo decirte que diario porque hay niveles hoy hay niveles yo creo que puedo ver a un chico y decir que rico este chico que me gusta pero hay otro que yo te digo mira ese chico me gusta y va a ser mío no es amor a primera sino posesión a primera vista le digo algo cuídense de esos amor a primera vista porque ya me he casado dos veces por amor a primera vista así que uno tiene que analizar mucho porque la serotonina la adrenalina todo lo que uno siente cuando una persona que le gusta mucho eso rafa ese tema es fundamental con ese holgorio a primera vista se cometen errores se rompen corazones se casa la gente pasan un montón de situaciones porque obviamente como bien dice la historia con respecto a este tema el amor es ciego y no es el amor es el enamoramiento es ciego y cometemos hasta a veces hasta gastos locos y compre cosas y despilfarro y resulta que luego hay literalmente el amor es ciego pero el matrimonio te abre los ojos exactamente esa etapa que acabas de decir tú es la primera esa del enamoramiento porque enamoramos mintiendo hay muchas cosas que no somos hay muchas cosas que en el noviazgo decimos hay no pasa nada y vaya cuando ya estás metido en cuatro puertas a cuatro paredes pues todo cambia pero ojo no es mentira a propósito no no ya lo sé quieres quedar bien pero es parte de ella es una mentira es una mentira pequeña pero es una mentira siempre estás tratando de caer bien pero claro tú quieres enamorar a la pareja entonces de una u otra manera tienes que mentir en ciertas cosas no pero es un error señor jerry usted no está haciendo bien señor jerry querrá mostrarse mejor de lo que es la gente lo hace inconscientemente porque quiere quedar bien pero pienso que está el error más grande y están cavando su propia tumba porque tú le estás diciendo que soy esto y soy aquello me gusta y cuando ya es una relación más larga entonces tienes que aguantarte los juegos de fútbol porque le dijiste que te gustaba cuando no te gustan pues entonces ahí empiezan los problemas pero tú me dijiste oye pero tú siempre lo hacías porque ahora no y empiezan a cambiar por eso siempre muéstrense tal cual son y no anden con eso de que yo me enamoré a primera vista y sobre todo con temas trascendentales o sea mientan también así ya saben que una que otra vez va a echar una mentirilla pero a ver chicos pero no nos desviemos en el amor a primera vista podríamos decir que esto le sucede más a las mujeres o a los hombres quienes son más soñadores yo creería que con lo hormonales que somos las mujeres más a las mujeres sin embargo sin embargo yo he tenido muchos pacientes hombres lo que pasa es que los hombres lo disimulan más y entonces están allí pero no saben cómo en cambio nosotros no yo si no lo disimulo si me gusta ahora a primera vista voy le digo hola mucho gusto con la cantidad de matrimonio te quiero para mujer para mi esposa para mi tercera esposa tengo amigos que llegaba uno al bar y era me enamoré me enamoré porfa yo llevo aquí para el gimnasio pero a ver entonces chicos tendríamos que decir sobre todo chiquitú que lo has vivido más crees que el amor a primera vista es algo que no va a durar claro todo depende del nivel de madurez pero los que tú has tenido los que tú has tenido así porque eres de las de me enamoré no duran no duran no eso no dura es que no pueden durar como no lo dura después que lo voy conociendo me voy entrando de cosas porque me apresturo lo que pasa es que yo tengo un problema hormonal no lo de verdad cuál es tu problema hormonal se te aloca la hormona se te aloca la hormona hay algo importante que decir con respecto al enamoramiento y es que a pesar de que sea enamoramiento es una fase muy importante y protagónica en cualquier relación de pareja ojo no nos podemos saltar esa fase si lo hacemos como estamos conversando que sea honesto que sea transparente que yo me muestre que yo enseñe mis sentimientos qué quiero para dónde vamos cuáles son nuestros planes nuestras metas ahí se solidifica lo que viene luego porque además la intimidad las escapadas los viajes pues nada es tan delicioso como en esa primera fase así que hay que disfrutar y es importante decir que dura un tiempo determinado dicen que entre un año y dos y cómo hago para que dure para siempre yo no yo sigue mi vieja sigue siendo mi maestra yo le digo teacher ya llegué a la tarde qué pasó teacher qué me vas a enseñar hoy pero fue pero quiero saber ¿fue amor a primera vista? no ¿no? no, no yo creo que me gustó más la personalidad después o sea sí la vi me gustó porque es muy guapa pero cuando ya la conocí profundamente me gustó más oh mira se aflojó ¡ay corazóncito! sí soy muchachos les voy a dar unas clases únanse a mí dura para siempre yo le llamo ser siempre novios cuando uno es novio uno se esfuerza uno tiene detalles uno está inspirado uno dice te voy a cocinar esto y vamos a escaparnos aquí el ser siempre novios quizás no tan intenso pero el detallito el recordatorio la fecha la travesura los besos la travesura el pellizquito la cosa que es lo que le pone el sazón chef a mí me gusta a mí me gusta una María y yo le canto todos los días en mi Instagram y le digo María escúchala eso está bien Doc bueno bueno eso fue un mensaje directo a alguien rápido yo creo que sí María María yo ya no entendí muy claro que a quien le está mandando los mensajes lo que sí sé es que le hicimos una pregunta a usted y nos encanta escuchar esto vamos a ver existe el amor a primera vista y usted dijo que sí no se mienta peligroso yo quedo loca con la gente yo quedo loca ahí está oye un 74% dijo que sí que el amor tienen que bajarse de salud exacto que maravilla que siga la gente ilusionada no hay que vivir es una mentira tampoco de repente que ellos sufren de hormonas como la chica hormonales abra los ojos por favor gracias Jenny gracias y déjenme decirles esta frase que escuché y que me pareció maravillosa que dicen que no esta no es de mi abuela esta no es de mi abuela esta es una frase que me encantó porque dice que el amor a primera vista sí existe y si no crees nada más acuérdate cuando abriste por primera vez los ojos y viste a tu madre cierto o falso qué lindo qué cernura espero ver a mi mamá es amor a primera vista es decir ¡Gracias!